La vida de Leo el lagarto se desarrolla en distintas etapas, cada una marcada por desafíos y lecciones importantes, desde su origen como mascota en una jaula del quinto grado hasta convertirse accidentalmente en el consejero no convencional de los estudiantes. Leo experimentó un viaje único lleno de descubrimientos y reflexiones, una película que habla de la precesión de cada etapa de nuestra vida y la importancia de un amigo. La historia comienza presentando la vida de Leo y Square, las mascotas en la jaula del quinto grado. Se establece la rutina de su existencia, aprendiendo a través de las lecciones de los estudiantes. La curiosidad de Leo sobre la vida le llega cuando descubre que su esperanza de vida es corta. Esto desencadena la búsqueda de su edad y un deseo más profundo de entender su propósito en la vida. Leo, al darse cuenta de que le queda poco tiempo de vida, decide romper las barreas de la jaula. Este acto desencadena la inesperada conexión de Leo con los estudiantes, quienes, en una actividad escolar, llevan a Leo a sus hogares. Aquí Leo se convierte en un consejero accidental, brindando sabiduría y lecciones de vida a los niños. Square, el compañero de Leo, experimenta celos al ver la creciente popularidad de su amigo. Estos celos lo llevan a una traición, exponiendo las interacciones de Leo con los estudiantes, acusándolo con la señora Malkin. Aquí, la señora Malkin es la maestra suplente. Ella también entra en escena con sus propios deseos de reconocimiento, creando conflictos adicionales, sobre todo porque quiere acabar con Leo. El clímax alcanza cuando los estudiantes descubren la traición de Square y la maquinación de la señora Malkin. Para deshacerse de Leo, la acción se traslada al parque nacional, donde Leo, enfrentando su propia mortalidad, encuentra la verdad sobre la longevidad de su especie. Los estudiantes con determinación rescatan a Leo y confrontan a la señora Malkin, llevando la historia a su conclusión, con un Leo descubriendo su verdadera edad, redescubriéndose con su amigo y encontrando su verdadera vocación. La historia concluye con una reflexión sobre el crecimiento personal de los personajes. Leo aprende a apreciar su vida y a desafiar sus propias percepciones limitadas, mientras que Square enfrenta las consecuencias de sus celos. Los estudiantes, a través de sus experiencias con Leo, descubren la importancia de la amistad, la empatía y la superación personal. Leo a lo largo de la historia pasa de ser un lagarto curioso a un consejero accidental. Su búsqueda de autoconocimiento se convierte en una travesía que transforma su perspectiva sobre la vida y la importancia de compartir experiencias con los demás. Square inicialmente es el amigo leal de Leo, pero los celos lo llevan por un camino de traición. Al final enfrenta las consecuencias de sus acciones, llevándolo a una reflexión interna sobre la verdadera importancia de la amistad y la aceptación propia, disculpándose con su amigo y empezando de nuevo. Por su lado, los estudiantes y la señora Malkin a través de sus interacciones con Leo, los estudiantes aprenden valiosas lecciones de vida y la importancia de apreciar el tiempo y la señora Malkin enfrenta las consecuencias de sus acciones, egoístas, siendo despedida. Así, cada uno experimenta un crecimiento personal, contribuyendo al mensaje central de la historia. La historia de Leo sin duda se convierte en un relato de crecimiento, amistad y autoaceptación, donde cada personaje enfrenta sus propios desafíos y aprende lecciones que los transforma. La trama construida en capas ofrece una mirada profunda a la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de compartir nuestras experiencias para enriquecer nuestras vidas. Así que Leo de Adam Sander es otra forma de enseñarnos sobre la vida, la amistad y sin duda es un viaje divertido que yo digo que vale la pena si quiere explorar. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar dos vídeos de recomendación y el vídeo anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Rey Comic. Hasta luego.